Hoy te dejo un montón de novedades de este mes de marzo 2022 que seguramente no te enteraste y te van a servir un montón a vos que te querés ir de viaje por el mundo. Ya sea con una working holiday o... sí, bueno, no, con una working holiday. ¿Cómo? Estaba despeinado, ¿verdad? Voy a despedir a mi asesor de imagen. ¿Ahora estamos bien? Bueno, empecemos a hablar del primer país que seguro les interesa muchísimo y es Nueva Zelandia. O dicho en portugués, Nova Zelandia. ¿Qué tal mi portugués? Está bueno, ¿eh? Bueno, vamos con Nueva Zelanda. Hace muy poquito, Nueva Zelanda confirmó las fechas de aplicación, de postulación, las fechas para conseguir la visa para argentinos, chilenos, uruguayos, peruanos. Bueno, están... se las dejo acá. Ya está todo confirmado qué día tienen que sacar la visa. Y si tienen la suerte de tener pasaporte italiano, alemán, francés, esos pasaportes que tienen visas ilimitadas, a partir de ayer... Bueno, no sé cuándo van a ver este video. A partir del día 13 de marzo ya pueden conseguir la visa. Seguramente se las aprueben muy rápido. Y ya mismo, también, si les aprueban la visa, se pueden ir a Nueva Zelandia. Ah, a Nueva Zelandia. Ah, bueno. ¿Cómo es? ¿Nueva Zelanda o Nueva Zelandia? Es Nueva Zelandia en portugués y es New Zealand en inglés. Esas son las novedades de Nueva Zelanda. Creo que no me olvidé nada. Sí, me olvidé algo. Que hay nuevas visas para la gente que postuló, que aplicó a la visa durante la pandemia y estaba ahí en pendiente, nunca le habían respondido nada. Les están respondiendo a todos que les han aprobado la visa. Le va a llegar un mail diciendo... Hola, ¿cómo estás? Iván, te aprobamos la visa, te podés ir a Nueva Zelanda. Tenés 6 meses para ingresar. O como dice en el mail, hasta el 13 de septiembre. Esto es para la gente que había aplicado antes. Si aplican con pasaporte italiano, es como siempre. Tienen un año para ingresar desde el día que les aprueban la visa. Esto de recién es solo para la gente que había aplicado antes durante la pandemia. Seguimos con más novedades porque hay muchísimo. Y hoy te voy a contar todo. No voy a dejar nada. Vas a saber todo después de este video. Canadá. Canadá está disponible para chilenos. Pueden postular a la PUL como siempre. La visa es hasta los 35 años. Y lamentablemente para argentinos, uruguayos y otras nacionalidades que les encantaría tener la Working Holiday en Canadá, no hay novedades. Por ahora, Latinoamérica, los únicos que tienen acceso a esta visa son los chilenos. Otra de las novedades es Francia. Francia nos dio alegría a todos los países de Latinoamérica. Prácticamente está abierto para todos. Para argentinos, para chilenos, para uruguayos, para colombianos, para mexicanos, para todo. Excepto para Perú. Esperemos que abra pronto para Perú. Para todos los demás, un 10. Magnifique. La visa de Francia está abierta. Hablemos de Australia, que también hubo muchísimas novedades. Pero antes de seguir con Australia, recuerden que toda esta información que les doy, también pueden irla viendo en la web, según su nacionalidad, su edad. Pueden revisar cómo conseguir las visas, las edades, los requisitos. Ahí está todo explicado. Pero sigamos con Australia. Bueno. El encargado acá de tirar peluches se me ha confundido. Esto es de Nueva Zelanda. A ver. Conseguime uno de un koala de Australia. La novedad para Australia es que todos aquellos que se les esté por terminar la visa o se les haya terminado la working holiday y están en Australia con una visa COVID o algo por el estilo, pueden obtener una nueva working holiday totalmente sin costo. Y la gente que también estuvo durante época de pandemia con la working holiday en Australia y se tuvo que ir ante los 12 meses por la pandemia, digamos que estuvieron 10 meses en Australia y se tuvieron que ir, pueden volver a Australia con una nueva working holiday. Esto es un negocio. Y si nunca fueron, pueden reaplicar totalmente gratis. Y si lamentablemente nunca fueron y se pasaron de edad, porque ahora tienen, no sé, 31 o 32 años, van a poder pedir el reembolso de lo que costaba la visa. Hablemos de otro destino en Europa. Estamos hablando de Irlanda. Excelentes novedades para chilenos. La visa va a abrir ahora en abril. Lo publicó la embajada y dijo que dentro de poquito iba a estar dando nuevas, iba a decir, nuevas novedades. Es como, está como un remedio redundante, ¿no? Irlanda para argentinos. No se estarán preguntando, no hay novedades. Así que estén atentos, súmense a nuestro canal de Telegram, que ahí estamos todo el tiempo. Ahí se enteran de todo, primero que nadie. Así que súmense también, que ahí siempre hay ir. Dinamarca. Hubo novedades, las visas están abiertas y la Navidad, la Navidad. La novedad fue que restringieron las visas, esto ya hace un tiempo, y ahora son solamente 150 cupos. Todos los argentinos se deben estar preguntando lo mismo. ¿Va a pasar lo mismo para argentinos? ¿Van a reducir las visas de ilimitadas a solo 150? No se sabe. Por ahora para argentinos la visa sigue suspendida y los cupos siguen siendo ilimitados, pero no se puede conseguir. Así que estamos ahí, a la espera de novedades de si van a restringirlas o van a quedar ilimitadas. Si querés que sigan ilimitadas, como siempre, suscríbete al canal, que si somos más, yo puedo llamar a la embajada y decir, mira, somos 100.000 Shomenimers. No me restrinjas las visas, dejálas ilimitadas. Pero si somos poquitos no se puede, así que suscríbete. Alemania, otro país que está abierto. Si son argentinos pueden aplicar desde Argentina o desde otras embajadas de otras partes del mundo. También desde Paraguay. Si son chilenos pueden aplicar desde Argentina. Si quieren saber si pueden aplicar desde Chile. Les dejo el link en el perfil para que lo corroboren al momento del video porque va a haber novedades. Y también pueden los chilenos aplicar desde embajadas de Europa. Y ahora también los uruguayos pueden conseguir esta visa desde Uruguay, desde Montevideo y también desde otras embajadas de Europa. Más info en Yomeanimo.com, ahí siempre entren y van a saber cómo sacar la visa. Y otro país que dio novedades es Japón. La tierra de la carne, ¿covi era? Y la tierra del sushi también, dijo que abre las visas para argentinos. Y sigue siendo obligatorio tener una entidad receptora, o sea, alguien que los espere con trabajo en Japón, que es la única visa que tiene esto. Más info en la web. Y para chilenos nos escribió uno de nuestros seguidores de Chile y nos dijo que ya se está pudiendo postular en la embajada en Chile. Esto lo tenemos que corroborar. Lo tiro como un adelanto acá. Vayan a la web, ahí vamos a ir poniendo más info a medida. Que, bueno, que corroboremos esta información y tengamos más info sobre el proceso de postulación y, bueno, la reapertura de esta visa para chilenos. ¿Eran las noticias que estaban esperando? Déjenme un comentario si era lo que estaban esperando. Y si no, me dicen qué estaban esperando. Los leo, les respondo. Como siempre, suscríbanse, vayan a la web y déjenos, no sé, ideas para próximos videos. Y yo que ustedes me voy suscribiendo al canal porque no se van a querer perder el próximo video. No saben lo que se viene. Lo dejo ahí. Nos vemos. Chau.